Buenas, bienvenidos a este vídeo donde voy a explicar brevemente de qué trata la nueva sección que voy a iniciar en el canal. Ya sabéis que a lo largo de todo este tiempo pues no me he quedado solo en los gameplays de juegos históricos, sino que he ido un poco más para allá y he querido traeros pues contenido histórico, contenido sobre belicismo, contenido sobre memoria y es todo esto que quiero aglutinar con esta nueva sección. Esta nueva sección es básicamente entrevistas a personas influyentes e interesantes sobre temas bélicos, historia y memoria, como pueden ser youtubers, como pueden ser expertos en la materia, como pueden ser arqueólogos, historiadores, periodistas y toda esta clase de personas que tienen pues bueno cosas muy interesantes que contar sobre historia ya no nos más allá de simplemente gameplay. Esta sección va a tener bastantes vídeos pero van a ser vídeos dilatados en el tiempo, o sea, no va a ser todas las semanas, ni mucho menos, porque tengo que ir seleccionando las personas que quiero que salgan sobre temas muy interesantes que os puedan interesar. Ya tengo la primera persona seleccionada con la que he estado hablando, se trata de un youtuber que actualmente está en continuo crecimiento, de hecho desde que contactamos hasta que estamos preparando la entrevista, básicamente ha subido casi 10.000 seguidores en youtube y es una persona muy 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 interesante que está en un proyecto muy interesante y que vamos a poder ver pues una visión un poco más para allá de la historia. Además habrá un tipo nuevo de formato, tendremos el vídeo entero de la entrevista entera y además vamos a ir haciendo vídeos seccionando preguntas más interesantes así que de una sola entrevista pues podremos ver que habrá cuatro o cinco vídeos. De esta manera podréis en el momento en el que estén más tranquilos escuchar en la entrevista entera y en el momento en el que queráis por ansias saber algo sobre un tema en concreto tendréis ese vídeo más corto. Así que si te gusta esta idea estate atento al canal y ya sabes que siempre puedes seguirme o también puedes darle a esa campanita que aparece para que te avise de cuando subo vídeos. Aún así los gameplays van a seguir manteniendo, los documentales grandes van a seguir manteniéndose y los pequeños documentales también. Además como os digo ya tengo preparado muchísimas cosas y pronto saldrá el documental histórico sobre la ofensiva de Peñablanca. Muchísimas gracias a todos chicos. Muchísimas gracias por apoyar el canal y todas estas iniciativas. Si quieres decirme algo, si quieres proponer cualquier cosa ya sabes que puedes hacerla en comentarios y nos vemos dentro de poco con la sección Frente a Frente. ¡Gracias! ¡Gracias!